En el seno de la plantilla, a pesar de la derrota del pasado domingo y de los resultados que no han acompañado en los últimos partidos, están trabajando con intensidad y resta lo más importante, que es el último sprint por la salvación en la categoría en la que deberá apretar los dientes para sacar adelante el objetivo. Finalidad para una gran plantilla capacitada para ello. Restan por disputarse cuatro encuentros y el Club Deportivo San Bernardo es sexto con 24 puntos. Ha vencido en uno de los últimos cinco envites que se han celebrado, ha empatado dos y ha perdido en dos ocasiones. Quedan 12 puntos por jugarse y aún todo es posible. El entrenador del conjunto de la estación de San Roque, Óscar León, no podrá contar para este importante envite ante los cortijillos con el atacante Cristian Núñez, una de sus piezas fundamentales que ha sido sancionado con cinco encuentros por los incidentes acaecidos al final del choque del pasado domingo en el derbi local ante el Club Deportivo San Roque, correspondiente a la jornada sexta de la fase de permanencia en la primera andaluza. También se pierden el derbi Heredia y Furné por acumulación de amonestaciones. Por su parte, la agrupación deportiva Los Cortijillos es segundo con 32 puntos, con una derrota, dos empates y tres victorias en los cinco últimos encuentros que ha disputado durante la permanencia. La pasada jornada daba un paso muy importante hacia su objetivo, ganando en casa 3 a 2 ante el Rayo Sanluqueño. Denis Cabeza y Jaime son los máximos artilleros del cuadro Verderón con cinco tantos cada uno.